buenos días mundo aquí estamos los correcaminos la verdad que un fin de semana muy especial porque finalmente no vamos a correr la maratón de valencia pero vamos a correr la de palma y estamos muy pero que muy orgullosos porque como ya habréis visto en redes élite chip y club maratón mallorca me propusieron ser la madrina de la carrera junto con el triatleta fernández mi niño y nada pues ahora nos vamos a ir a buscar los dorsales la bolsa del corredor esta tarde a entrenar un poquito a calentar piernas y mañana esperemos hacer una muy buena carrera vamos para allá es hacer la media la media la media a lo grande vamos a hacer la maratón de valencia pero cuando nos propusieron lo de la madrina de la media pues a ver la propuesta de estas no vamos a buscar los numeritos ahora no hola 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 470 aquí está hola soy marrero ahí está perfecto muchas gracias lleva el chip detrás Una S y una L para Germán, para el 4.70 y para el 7.04. ¿Y la otra? ¿Y la otra? Una L. Mira quién tenemos aquí, no me digas que los encontramos otra vez, qué casualidad, ya preparados para mañana, los que van corriendo por un camino. Exacto, los que corren y caminan. De ahí salió, corre camino. De milagres. Mañana esperemos que solo corramos, no caminemos. Mañana somos, corre, corre, corre por los caminos. Ahí, ahí. Pues nos hacemos unas fotitos todos. Vamos. Venga. Buenos días, llegó el gran día. Aquí estamos ya en... acabamos de hacer el recorrido final de la media maratón para ver cómo es. Que hay un par de piedrecitas, un terreno un poquito irregular. Pero bueno, todo controlado, como decimos en Mallorquin, todo controlado. Y bueno, ya por esos 21. Hoy, como hemos dicho antes, la madrina de la carrera. O sea, qué presión, ¿no? Vaya. Los caminos son buenos y el paisaje ni les cuento. Hoy corremos en Palma de Mallorca. O sea, que corre caminos desde Palma de Mallorca a España para el mundo. Cronometraje ahí. Con un frío, como un pingüino, pero ahí, no falla. Vamos, estamos. Aquí se está preparando uno de los grandes de Palma de Mallorca. ¿Cómo estamos, Jaime? Tengo a la mujer en el baño y yo aquí que me cago de... me va a poner la tira. Ah, pues yo luego tendré que ir al baño también, hombre. A ver, por favor, no me hablen de baño delante de la cámara. Bueno, hoy en tanto con el viento, ¿eh? Ya. Pero lo que hay a favor es el contra, ya estoy en contra. Bueno, dale el tiempo a favor. Y aquí lo que vamos... No, 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 déjateis ya que no. Aquí lo que tenemos de bueno es que conocemos, porque es nuestro sitio de entreno. Es por eso de entreno. Sí, 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 sí. Pues nada, aquí estamos con ilusión. Sí, ¿no? Las pistolas ocho y cuarto que salían a la maratón de Valencia. Hombre. Los élites, ¿eh? Salían las ocho y cuarto. Ocho y cuarto. No, reino viejo. Yo ya tení Barcelona, el de la Fadoja en Pandel. Y ve, ve, ve. Alberto, ¿cómo estamos? Muy bien, a tope. Campeonazo. A la media ahí. Tú siempre a lo grande, ¿eh? Vamos a ver. Claro, a sufrir. Eso me gusta. Venga, que te hagas una carrera. Aplausos ahí al campeón, el primero. ¡Vamos, ánimo! Pero es una silla, el que va delante. Sí. Pero es una silla, el que va delante. Sí. Y es los 10K. Ahí va. Ahí va. La curva del crono. Ahí va. La moto de la organización. Y ahí vienen los primeros. Ahí va. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vola! Volando. ¡Vamos! 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 ¡Eh, brother! ¡Eh, brother! ¿Qué es el brother? El brother ¡Chao, Carmen! ¡Chao! ¡Ahí, ahí! ¡Ánimo! Últimos skippings, últimos talones Pero ¿qué voy a decir yo que nos han hecho? ¡Vamos poco a poco acerqueándonos a la zona de verdad! ¡Vamos con Carmen! ¡Venga, grabamos con Carmen! ¡Ahí, ahí! ¡Con Carmen! ¡Ahí! ¡Los dos campeones hoy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta la aguja de esto! ¡Ajúl! ¡Qué rico! ¡Fue a la natura! ¡Párenos! ¡Ajúl! ¡Ahí! vamos Kini, vamos equipo vamos a hacer vamos vamos a la derecha a la derecha vamos 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 a la derecha vamos girando vamos vamos ya salimos de la zona baleada donde te pasa toda la gente por encima silla de ruedas allí una pasé una silla de ruedas aquí hay una vista de aviamiento ya están con presidencia y ya están pasando del otro lado los de 10k vamos a la derecha muy bien ahí equipazo Paquita últimamente no te pierdes una que grande eres como te admiro muy bien ahí eres una campeona vamos ahí y el equipazo que te lleva también cuando uno corre en casa nunca faltan fotos aquí está la responsable de ello Katy por el mejor ojo es que no se pierde nada gracias Katy bueno pasamos del 1 al 8 hoy les hablamos desde el 8 para que no se haga muy pesada la carrera porque la verdad aquí el público es poquillo no hay gran cosa entonces para no hacerla tan pesada ya les digo venimos por el 8 Carmencita viene ahí dándolo todo ahí estamos ahí empieza a hablar pues nada ahí tenemos este paisaje que es la catedral o sea que venimos por la recta de catedral ahora saldremos a la derecha al marítimo disfrutaremos un poco de las vistas al mar y ya empezamos a la última vuelta la última vuelta que va a ser descontar esto que ya hicimos ahora a seguir ahí está eso te lo digo que bueno acá sigue Carmen hemos pasado la 10 muchas gracias con más ánimos la catedral y Carmen acá seguimos ya estamos de vuelta creo que ¿qué kilómetro Carmen lo tienes? no sé no sabemos más o menos el 12 dos ataques de ansiedad que tuvimos que parar que no nos dejaban seguir en la última ya le dijimos al de la ambulancia que dé nuestro abandono porque no podíamos seguir estaba Carmen vomitando y nada pero bueno cuando iba a dar el botoncito le dije mira no lo apretes no lo apretes déjanos seguir poco a poco lo vamos a intentar y acá está como cada carrera macho yo creo que hace sufrir a tus seguidores Carmen y a tu guía no te das ni una idea el viento era tremendo el kilómetro 12 ahí lo marca el viento era tremendo en el marítimo no nos dejaba avanzar creo que hacíamos tres pasos hacia adelante y cuatro hacia atrás era brutal eso pero bueno aquí ya venimos por la parte de edificios está más tranquilo y seguimos poco a poco al de la ambulancia le hemos dicho que nos espera en línea de meta que aquí no lo queremos que se agradece ahí va Carmen ahí va la policía que nos vino a multar por exceso de velocidad Carmencita vamos ahí bueno kilómetro 16 muchísimo viento no sé si se escuchará bien esto pero bueno dar las gracias a la FESAI a Elite Chip a Club Maratón de Montaña Mallorca Mallorca exacto no olvido que Club Maratón Mallorca perdón que buenas correcciones también que gracias a ellos hoy tenemos una carrera con categorías para todos hoy era por igual para todos o sea que nosotros estamos jodidos pero corriendo acá está Carmen dándolo todo y en fin compañeros han dejado se han abandonado hoy el viento es creo que fue el factor vamos en contra de la carrera esta y la ansiedad de Carmen pero bueno como siempre acá estamos también dedicárselas a Carlitos Carlitos Telles ¿lo dije bien el apellido esta vez? sí ¿cómo es el apellido? Telles Telles Carlitos creo dice ya me creas dudas eso es malo Carlitos esta es para ti que eres un campeón tú sí que eres un campeón chicos así que nada te queremos pronto de speaker aquí ya esta mañana los speaker te anunciaban también que te extrañan o sea que en Mallorca te extrañamos todos chicos así que es a recuperarse pronto y a venir nosotros guardamos fuerza para llegar que nos queda muy poco muy poco somos los primeros como puedes ver no tenemos nadie por allí no tenemos nadie por aquí primeros a dos kilómetros detrás de la llegada ya tenemos otra vez catedral ahí delante dos kilómetros una carrera durísima ya nos queda la parte peor ese viento nada lo único que podemos decir es que ni en los peores momentos tienes la toalla o sea en una carrera para abandonarla no sé cuatro veces cuatro veces parado cuatro veces que podíamos salir vomitando y todo lo que nos lleva esto ¿no? ahí estamos dos kilómetros quedan solo dos kilómetros y solo podremos mostrar de esto la llegada porque hay muchísimo viento y el micro no de esta cámara no va a ir bien así que nada acordaros no tiren la toalla nunca nunca Carmen ahí este es el ánimo de la gente al llegar que grande super muchísimas gracias hola Carmen como no vamos a llegar con esta gente nos está costando un montón el último kilómetro tenemos viento en contra pero el ánimo de la gente de la familia porque estos son de Palma estamos corriendo en casa ahí está gracias mira son increíbles esto es lo que nos está dando la fuerza para llegar gracias ahí vamos Carmen vamos así es como venimos ahora del viento que hay yo creo que esto no se escuchará pero bueno ahí vamos último kilómetro y no puedo correrlo gracias gracias llegada Carmencita llegada vale carrerón dificilísimo por aquí lo tenéis últimos no ante últimos da igual eso ahí está gracias ahí gracias y este es el paisaje que tenemos para los que no son de Mallorca la catedral su lago y nada aquí atentos porque el terreno no está bueno vamos solo nos queda el arco de meta ya han quitado todo nos da igual eso lo importante es el no haber abandonado el haber seguido con esta carrera durísima durísima por el tiempo y por las circunstancias de la vida a veces las ansiedades pero bueno ahí está ahí está vamos por dos horas treinta y nueve ay público gracias ahí está ahí lo tenemos Carmencita ya está ahí vamos no hace falta que las coches solo que esto que estamos esperando que estemos aquí ya llevan que bueno que bueno subimos desnivel Carmen pongo más pongo más este es nuestro triunfo da igual ahí va ahí está muchísimas gracias ¿qué tal se siente y la carrera bien? Carmen ¿cómo ha ido? Carmen ¿qué o no? mucho viento pero muy bien mucho viento gracias mira si algo que tenemos en común a toda la gente le ha preguntado ahora lo que está en este tiempo de la carrera es que el viento ha sido enemigo directo ¿verdad? horrible y además yo siempre me despista mucho me pasa un poco mal pero bueno gracias ¿se han desfecha o no han desfecha? bueno me hubiera gustado mejorar el tiempo pero bueno en la próxima será seguro eso es pienso que ha habido mucho viento y bueno pues estarás solamente tras la próxima edición claro que sí por supuesto eso es esa edición la que tenemos que intentarlo para el tiempo te estarás entrando ¿no? claro que sí muy bien una buena campeona gracias y te acuerdes esa medalla suya y todos los méritos muy bien vamos fotos aquí tenemos a José que puede ser maravilloso de él no fotos seguramente al escenario mira sube sube José sube José digo Kini te amo como un niño yo no te lo más que son amarte bien amarte bien lo único que quiero solamente amarte bien bueno al público que esté por aquí por favor un aplauso bueno aplauso dos primeros que se ha dedicado también a Perú acompañando y el otro de Chervaxi que se ha traído el nombre y a José 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 Pedro José Pedro eso campeones porque han acabado igual que todos campeones pasada de gente que ilusión esto se ha hecho y mucha ilusión en hora buena y enhorabuena le gastamos a los trofeos continuos para dar recuerdo y para decirles que habéis estado aquí que habéis finalizado la media maratón y vuestra carrera vamos que es la de todos enhorabuena ¡Felicidades! ¡Campeones! ¡Ay! ¡Se me mueve el contacto viento, macho! ¡Espera estaré tocando! Bueno, yo sigo grabando hasta bajando las escaleras es que como no sé cómo se acaba ahora ¡Campeones! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Solo con el viento se pone con todo! ¡Enhorabuena a los dos!